¿Una vacuna podría ayudar a mejorar el sistema inmune de los enfermos de cáncer? Ya te lo contamos en este Express. ¡Bienvenidos! Gracias a una nueva vacuna elaborada en base a células ventricas y proteínas alteradas del tumor de un enfermo de cáncer, la científica venezolana Beatriz Carreño creó una solución que ayuda a mejorar la respuesta del sistema inmune humano ante el cáncer. Según Carreño, esta sería una de las primeras vacunas personalizadas al tomar las proteínas del tumor del enfermo y ya ha sido probada en tres pacientes con buenos resultados. Expertos dicen que esta vacuna especialmente ayudaría a enfermos de cáncer de pulmón, colon, vejiga y con tumores melánicos. El pasado 5 de abril, el más poderoso acelerador de partículas del mundo volvió a funcionar después de dos años frenado por fallas técnicas. Por supuesto nos referimos al gran colisionador de hadrones del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Recordemos que en el 2012 este increíble aparato permitió confirmar la existencia del bosón de Higgs y todo estaría listo para continuar validando teorías. Hace una semana se dijo que el gran colisionador de hadrones es tan poderoso que podría probar la existencia de agujeros negros. Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina crearon un prototipo funcional de una prótesis de rodilla y pie flexible a través de una impresora 3D provista por la empresa local Kikai Labs. La gracia de este avance es que en un futuro no muy lejano esta tecnología podría reemplazar a las costosas prótesis importadas con otras baratas por supuesto y buenos materiales de plásticos rígidos y flexibles. Esta impresora 3D de fabricación argentina puede crear objetos de un tamaño máximo de 20 centímetros en su base, alto y ancho. El porno por venganza se ha convertido en uno de los delitos online que más está siendo perseguido por los policías. Se trata de que los usuarios despechados envían fotos o videos de sus ex en situaciones íntimas y así vengarse online. Recientemente Kevin Wyatt, quien ha administrado una web de este tipo llamado You Got Posted, fue sentenciado a 18 años de cárcel y el pago de 100 mil dólares. Este sujeto que administraba esta web de contenido pornográfico no autorizado, también tenía otra donde pedía dinero para borrar las fotografías. Recuerden que visitando ohmygeek.net podrán encontrar todos los días más noticias de tecnología. Chao. El BTM 5000 es un equipo de diseño clásico pero hermoso. Su máscara frontal es intercambiable para que así puedas aportar color a tu experiencia sonora. En él tienes la posibilidad de reproducir música desde tu teléfono o tableta por Bluetooth. Además coloca un pendrive y tendrás reproducción de música en MP3 o WMA. Te preguntas por la potencia 40W RMS y parlantes Bass Reflex para un sonido potente y profundo. Belleza minimalista, encuéntrala con el BTM 5000 de Philips.